de Estupiñal, ahora en Brasil. Hola Oscar, ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, cordial saludo, espero que que todos estén muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, usted, gracias por compartir la emoción de esos tres goles. Esta, esta, ¿Qué número de tripleta es? ¿Cuántas veces ha convertido tres en un juego? Es mi segunda vez, la primera fue en en Hull City, en Inglaterra, y bueno, espero que que sea más. ¿Cómo, cómo se consigue Oscar? Es decir, el goleador trabaja para eso, para el instinto del gol, para llegar al arco contrario, pero ¿Cómo se mentaliza usted en los juegos para para enrutar esa insistencia, esa tenacidad de buscar y buscar, en este caso, encontrando una segunda tripleta a nivel internacional? Yo creo que que es muy importante el trabajo que se que se hace durante la semana con el con el equipo y obviamente con con el cuerpo técnico y también el de conocer los mis compañeros, el saber también que que ellos qué movimientos hacen ellos, ellos también conocer conocerme, cuál es muy fuerte, yo creo que ahí ahí da un papel muy importante para para el momento de hacer goles porque porque es una cohesión de equipo en el en el último momento, entonces yo creo que que eso me me ha ayudado mucho en los clubes donde he ido, el poder hablar con mis compañeros, comentarles de mis características y y así poder explotarlas. A ver, lo tienen jugando entre los saqueros centrales, es el el nueve de referencia, cómo explicar todo este surtido que de goles que hoy está celebrando, es un equipo que desborda bien por fuera, que le toca la pelota siempre por delante al delantero para que sea anotador de un solo toque, cómo es la estructura del equipo, cómo funciona? Como tal, eh, con el profesor Rogerio Zeny, eh, tenemos varias formas de jugar en la que, eh, en su en su táctica y en y en la y en la manera de de jugar intentamos ser eh un equipo con con bastante posesión y y obviamente llegando con con bastante objetividad al al arco contrario, por eso, por eso a veces se juega con con un delantero o o con dos delanteros, pero siempre buscando atacar el área. Sí, pero la pelota, estos goles, estos goles, la pelota le quedó por delante o o cómo fue la construcción de los goles? Sí, los los goles fueron construcción por delante, siempre eh desbordando. Sí. Y y obviamente atacando atacando esa primera zona. El primer palo viene usted viene a atacar el anticiparse a los defensores. Sí, totalmente, para para poder llegar con espacio y y y con un buen timing eh para así poder atacar bien la la pelota. Claro, esa esa era la fórmula que tanto comentaba Faustino Prilla en el Parma con con Crespo. Y se sacamos goleador a Crespo porque siempre eh sabía dónde tenía que atacar y preferentemente era el primer sector. Estamos hablando con Óscar Estupiñán, hoy figura de Bahiano de Bahía en el campeonato Bahiano. Debutó en Once Caldas, pasó por el Vitoria Guimaraes de Portugal, fue a Ecuador, estuvo allí una temporada, fue a Turquía en el Denis Lispor, volvió al Vitoria Guimaraes, lo adquirió el Hull City de Inglaterra, lo mandaron de préstamo al Mets, y ahora está cedido también con el Bahía de Brasil. Sí, y a quién pertenecen sus derechos en este momento, Óscar? En este momento mis mis derechos pertenecen al Hull City. Óscar, ¿se siente más cómodo en el frente de ataque como lo hacía en el Hull City o ahora en Brasil? ¿Qué diferencia encuentra? Bueno, en estos momentos en estos momentos me siento muy cómodo ahora en Bahía por la confianza que he encontrado en el cuerpo técnico, y obviamente de mis compañeros, también el sistema de juego me ayuda bastante. En Hull City, en la primera temporada, también pude tener ese ritmo y esa competencia que me ayudó a hacer bastante goles. entonces, yo creo que en los dos lugares me he sentido bien, y pues ahora que es lo más importante que es el presente, creo que me estoy sintiendo muy cómodo y muy a gusto. Óscar, bueno, seis goles además de llegar a cien goles, acabe un dato como futbolista profesional. ¿Qué le ha dicho Santiago Arias, su compañero compatriota que está en selección? ¿Le pudo hablar algo también del seleccionado colombiano? Bueno, con Santi no había tenido la oportunidad de compartir en mi carrera, y lo vine a conocer acá. Creo que ha sido muy importante el poder tener un compatriota aquí en Bahía, porque también, pues, en su magnitud, en su carrera, ha estado en grandes equipos, y claramente ayuda bastante para trabajar de buena manera. Siempre desde que llegó, pues me hablaba de su ilusión de estar en la selección, y bueno, quedé muy contento de su llamado, y ojalá las cosas le salgan de una manera excelente. Oscar, tal vez el último delantero con éxito en Bahía fue Hugo Rodallega, ¿dejó huella? ¿Se habla mucho del delantero colombiano allá? Sí, totalmente, las personas, la hinchada siempre lo recuerda, también las personas del club, dejó una muy buena imagen, también tuve la oportunidad de hablar con él, y eso fue lo que me dijo, me dijo, dejé la vara muy alta, entonces a ti también te toca mantenerla, y eso es muy importante, porque obviamente tenemos una buena amistad, y fue lo que lo que me dijo, dejé la vara muy alta, y no, y no, y no se puede caer. Y ya, ya Hugo lo llamó para felicitarlo por los tres goles, ¿no? No, todavía no, no he hablado con él. Está demorado, está demorado, está colgado, está colgado, está colgado. Está colgado, el que está relacionista, como que no, no, no puede ser. ¿Cómo es el gol, el gol, ha llegado a cien goles? ¿Cuál es el gol que se imagina que no ha hecho? Uy, yo creo que el gol que no ha hecho, pues de, de, sería de chilena. ¿De chilena? ¿No ha hecho goles de chilena todavía? Sí, pero lo más importante es, es que sea gol, de, de cualquier manera. Ya. Que entre. Totalmente. Pero de chilena, asegúrenos que no está manejando, ¿es cierto que no está conduciendo carro en este momento o no? No, no. Entonces, cierre los ojos, que nuestro relator exclusivo, Mamandeiro de Oliveira, le va a narrar el gol de chilena que usted se está imaginando. Hoy, galera, bienvenidos a fútbol más alegre del mundo, y ahora, equipo de Bahía, somos la turma tricolora, cobranza. De giro libre, cayó, va levantando a pelota, arranjau, toca, deja la estupinhar o craque, o craque, o craque de la cabeza. 29 chalaca 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 estúpido un crack un crack un crack de la cabeza 29 síguelo síguelo soñando Oscar que ya exactamente síguelo soñando que ya le tenemos el relato de mamandeiro si ya ya está ya está muy listo ahí estuve ahí estuve visualizándolo para que ese momento sea normal eso bueno pues nos alegra mucho nosotros tenemos aquí oiga todavía está riendo mamandeiro ¿tiene alguna pregunta para Oscar? si mamandeiro es que Oscar ¿me olor de samba o me olor de la salsa de Cali que usted está librando ahora? ahora yo creo que en este momento mejor la samba porque la salsa no se escucha por aquí nos estamos viendo un canoa quebrado muy lindo ¿está bien? está bien está bien está bien Oscar un abrazo muchas gracias muchas gracias por la invitación y bueno espero que que se quede muy bien no al contrario al contrario nos alegra mucho saludarlo en este momento de euforia de victoria tres goles marcados para el 4-1 de Bahía y además goles que significaron un abrazo